¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Al Señor! Vámonos a la palabra del Señor Hoy nos corresponde Hechos capítulo 2 A los que son nuevos creyentes es el quinto libro del Nuevo Testamento Están los cuatro evangelios y el libro de los Hechos Los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 Vamos a comenzar a leer desde el versículo 34 en adelante Así que busque su Biblia, acompáñenos Porque recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro Estaremos escudriñando la palabra del Señor Vámonos con el Pastor Argeni, Argeni, lee tu Argeni Dice de la siguiente manera Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles Varones, varones, hermanos, que haremos Pedro le dijo arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos Para todos los que están lejos Para cuanto el Señor nuestro Dios llame Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba Diciendo, se salvo de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Y en la comunión unos con otros Y en el partimiento del pan y en la oración Padre, gracias, te damos Tu palabra ha sido leída Trae tu palabra, el buen discernimiento Tu siervo, nuestro amado director nacional Pedimos que nos use a nosotros los pastores que le acompañamos Que el cielito, el cielote Se llena de esta tu palabra Nosotros creemos y decimos Amén Gloria al Señor Que bueno es la palabra del Señor Que nos toca en el día de hoy La primera enseñanza Y recuerde que su participación Me refiero a que usted esté pendiente ahí De la enseñanza Recuerde que de ahí usted va a recibir una bendición poderosa Dios siempre nos sorprende Cada día nos está sorprendiendo con cosas muy buenas Aquí estamos viendo el mensaje de Pedro Se recuerdan cuando el Espíritu Santo fue derramado Allá en el aposento alto Que algunos pensaban que estaba borracho Que estaban locos Bueno, dieron una cantidad de cosas Pero sucede que el Pedro Lleno del Espíritu Santo Recuerde que recibieron el poder de Dios Y sucede que el Señor actuó Pero de una manera maravillosa Dice que Pedro Se levantó y empezó a predicar A hablarle De que le hablaba De lo que habían hecho con el Señor Jesucristo De todo Le hizo pero un Una cosa tan tremenda Mire Lo asombroso es que Pedro No tenía chuleta Como hoy día Y veces nosotros tenemos que hacerlo Es una cosa tan extraordinaria Que Pedro fue Ungido con el poder de Dios Y Pedro empezó a hacer recuento De todas las cosas Hermanos Una cosa extraordinaria Le habló de diferentes cosas Que habían sucedido Y que Serían Que seguirían sucediendo Y aquí vemos en el versículo 34 Dice Porque David no subió A los cielos Pero Él mismo dice Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi diestra La inquietud era Si David No había subido Al cielo todavía Se recuerda que El cielo se abrió Después en la gracia Que ya la gente Podemos viajar Libremente Para arriba Pero Nuestros antepasados Morían Y no iban al cielo Sino que iban A un lugar Que donde el Señor Jesucristo Él fue A sacar Esa gente Los antediluvianos Los que murieron Aquellos haciendo el bien Y que de verdad Creían Esperando al Mesías Que vivían Esperando al Mesías Entonces Sucede que David No estaba en el cielo En el momento Que él lo dice Pero él dice Dice Porque David No subió a los cielos Usted se preguntaba Pues entonces Si David No estaba en el cielo ¿Dónde estaba? Pues recuerde que Sencillamente El Señor Jesucristo Fue A que A sacar Aquellas personas No del infierno Sino que ya Ellos pasaban Del lugar Donde estaban Esperando Al Mesías Se les apareció El Mesías Allá Se les apareció El Mesías ¿Cómo se les apareció? Bueno Sencillamente El Señor Se les apareció Tal Como Como sucedió En el acto Que él se presentó Allá Y sacó Los antidiluvianos Todos los que Estaban esperando Al Mesías Llegó el Mesías Y dice aquí Pero el mismo Dice ¿Quién? David Pero el mismo Dice Dijo el Señor A mi Señor David está Perdón Pedro Está anunciando Que David lo dijo Pero lo había dicho Mucho tiempo Antes Y dice Dijo el Señor A mi Señor Está hablando Del Padre Y del Hijo Dijo el Padre A mi Señor Jesucristo Él lo llamó Mi Señor Siéntate A mi Diestra ¿Cómo le digo El Padre A Jesucristo? Siéntate A mi diestra Y donde está Jesucristo Sentado A la diestra ¿Dónde lo vio Esteban? A la diestra A la diestra Del Padre Quiere decir Que David Lo dijo Muchos años Atrás Muchos años Atrás Que el Mesías Jesucristo Se sentaría Al lado Del Padre No al lado De David Sino al lado Del Padre Siéntate A mi diestra Hasta que ponga ¿Quién está hablando aquí? Jehová de los ejércitos Amén Dios está hablando Y le dice Siéntate A mi diestra Hasta que ponga ¿A quién va a poner? A tus enemigos A tus enemigos Hermanos queridos Cualquier persona Se burla de Dios Se burla del Evangelio Y habla cosas Contra Dios Contra Jesucristo Algunos Desean que aparezca Otra vez Para matarlo Otra vez Pero sucede Que Llegará el día Que nuestro Padre Dios Le va a poner Por estrado A sus enemigos Amén O sea En otras palabras El Señor Jesucristo Va a ser El Señor De todo Y todo aquello Que se burlaron Pues mire Se la van a ver fea Porque el Señor Jesucristo Cuando venga Cuando el venga Con sus santos Y toda esa gente Que se ha burlado Del Evangelio Entonces se la van a ver Allá En el Armagedón Si ese es un valle Grandísimo Lo que hemos Vido allá Israel Ese es un valle Grandísimo El valle De Megiddo Ahí hermano El Señor Jesucristo Va a ver Todos los enemigos De Israel Y al ser enemigo Israel Serán enemigos De Dios Claro que si Si son enemigos De Israel Son enemigos Del Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo Es judío Hermanos Queridos Y ahí Va Van a recibir Su pago Va a ver Se la van a ver Negra Porque mi Señor Jesucristo Va a aparecer Hermano Y dice que Lo destruirá Con el poder De la palabra No con una Ametralladora No va a traer Bombas Molotov No va a usar Gases Este Gases Lacrimógenos Gases de esos Que matan la gente No Señor Él Con el poder De la palabra Con la espada De su palabra Hermano Va a acabar Con todos los enemigos Así que usted Amigo Amiga Que siempre Se revela Contra el evangelio Cuando oye Un culto Se le meten Los demonios Y empieza Y hasta llama A la policía Por favor Mire aquí Estos evangélicos Están haciendo Mucha bulla Por favor Venga Para que les corte Ese asunto Bueno Usted va a recibir También su recompensa Pero no es buena Es una recompensa Bien mala Porque el Señor Le va a poner El látigo Viejo Dígame Eso que se oponen Cuando hacemos vigilia Y nosotros Amalecemos Allá Alabando a Dios Y hay gente Tan maluca Que empieza A tirarle piedra A los hermanos Porque están Haciendo vigilia En vez de acercarse Ahí a la vigilia Se esconden Por allá Como los demonios Para tirar piedra Pues un día Ay, ay, ay El Señor Se las va a cobrar El Señor Se las va a cobrar Allá Donde hicimos La reunión El día El día Viernes Hubieron Algunos malucos Que estaban Tirando piedra Ay, ay, ay Si usted me está oyendo Prepárese Viejo O se arrepiente O le va a caer La dinamita De Dios Pues no se asombre Que lo metan Allá en el hospital Patas arriba Con oxígeno ¿Por qué? Porque el que se mete Con los hijos Del Señor Se mete con el dueño Que se llama Jesucristo Eso se lo digo A Pablo Saulo en ese tiempo Cuando Saulo Andaba persiguiendo A los hermanitos Y Saulo pensaba Que se la estaba comiendo Ay, estaba acabando Con los evangélicos Ay, pero se le apareció El dueño De los evangélicos Aleluya Y el dueño De los evangélicos Lo tumbó No sé si era en burro O caballo Me imagino que era en caballo Porque Una gente así No anda en burro Será importante Don Saulo Y el Señor Lo tumbó Y lo mandó Para el hospital Sé que la casa De Pedro De Pedro Sirvió de hospital Ajá Lo que Fuerte Podía insultar Podía hacer esto Lo otro Pero El Señor Lo acomodó No espere usted Mi amigo Mi amiga Que Jehová Lo acomode Porque lo puede acomodar Un ataúd también Porque Dios Es celoso Dios es celoso Un hombre Allá en En Maracaibo Por ahí Por los puertos Altagracia Nos trancó Porque nos dijo Aquí no pueden Hacer culto Era un árbol Un árbol de mango Bien bonito el árbol Y nosotros Hacíamos el culto ahí Las escuelas dominicales Y una vez El demonio Ese hombre Dijo Que aquí no me hacen Más culto Este árbol Es mío Y este Este árbol Es mío Y es mío Y es mío Ok Nosotros recogimos Nuestros calembes Y nos fuimos Hacer culto Para otro lado Y sucede Que una noche Llegó un ventarrón Y arrancó el árbol A raíces y todo Con raíces y todo Lo arrancó Y cuando el hombre Despertó en la mañana Fue a ver Estaba el árbol Acomodadito Con raíces y todo Afuera Entonces nos echó La culpa a nosotros Esos fueron los evangélicos Que vinieron Anoche con máquina Y me arrancaron El árbol Y nos llamó Que teníamos que Que como era posible Que le habíamos arrancado El árbol No El que se lo arrancó Fue Jehová De los ejércitos Por maluco Por maluco Así Se le paga A los malucos Así que no espere usted Que le venga La bandarria de Dios Dice el verso 35 Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado De tus pies Sepa pues Dice aquí Ciertísimamente Toda la casa Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificaste Dios Le ha hecho Señor Y Cristo Hermanos Queridos Que bueno A este que ustedes Mataron La gente estaba oyendo Ahí Estaban oyendo A este que ustedes Mataron Ahora es Señor Y es Cristo El Mesías Que estábamos esperando Gloria al Señor Que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo guarde Amén Y amén Gloria a Dios 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 Alabado el nombre De el Señor Esto Se llama Uno de los grandes discursos Que dio Nuestro Hermano Pedro Pedro El apóstol Pedro El discurso Del apóstol Pedro Después de ser Lleno del Espíritu Santo Entonces Comenzó a predicar La palabra del Señor Con de nuevo Dice el versículo 37 Al oír esto Se compugieron De corazón Y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos Que Haremos Tremenda pregunta Ellos escucharon Atentamente La voz De El apóstol Pedro Ellos escucharon La palabra del Señor Ellos escucharon El clamor Escucharon La palabra Buena Que el apóstol Le estaba dando Y hicieron La pregunta Dijeron Que Haremos Que nosotros Podemos hacer Número uno Es importante Oír Oír La Biblia dice Que la fe viene Por el oír El oír La palabra Del Señor Usted Que nos está Escuchando Ha dado el primer paso Dos pasos Importantísimos Número uno Oír Número dos Actuar Ellos acá Hicieron Hicieron El primer paso Escucharon Luego preguntaron Para actuar Dice Que ellos Le dijeron Varones hermanos Que haremos Pedro Le dijo Arrepentido Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Hubo una respuesta Clara Del apóstol Pedro No titubeó Recuerde que Pedro viene ungido Bajo el Y el Espíritu Santo Y ellos hicieron Esta pregunta Bueno Nosotros que haremos Tú estás diciendo Esto y esto Acerca de las escrituras Que podemos hacer Nosotros Y Pedro le dice Arrepentido Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Queremos aclarar Acá Que el apóstol Le dice En el nombre De Jesucristo Porque ellos ya Creían en Dios Ellos ya creían En el Espíritu Porque sabían Que Dios Era Espíritu O es Espíritu Ellos entendieron Y comprendieron Esto Ellos tenían Muy claro Su doctrina Su creencia Recuerde que Fue Es el pueblo De Israel Que Dios Lo sacó Con mano poderosa Y eso estaba escrito En la ley En las ordenanzas Pero no querían Recibir a Jesucristo Como el hijo De Dios No querían Recibir a Jesucristo Como el Mesías Y por eso Que ellos optaron Para crucificarle Con aquel día Cuando hubo la revuelta Dijeron Suéltelos a Barrabá Y crucifiquen A Jesús Por eso que Pedro Le da la respuesta Tanjante Claro Y le dice Bueno Ustedes deben Arrepentirse Y deben creer En el Señor Jesucristo Y bautizarse En ese nombre Para que reciban El don Del Espíritu Santo Ahora ¿Cuál es la enseñanza Para usted Querido Televidente? ¿Cuál es la enseñanza Para usted Que quizás Está haciendo Una pregunta ¿Qué puedo hacer yo Para heredar La vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo Para recibir La salvación? Número uno Usted está escuchando La palabra De Dios Ahora le toca La segunda fase Y es Aceptar a Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador La Biblia dice Que no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos Es solamente Jesucristo El camino Para entrar A la vida eterna Porque no hay otro Mediador Entre Dios Y los hombres Sino solamente Jesucristo Que murió Y fue resucitado De entre los muertos Para darnos Vida Y vida En abundancia La pregunta Que usted quizás Se hace ¿Qué puedo hacer Para poder Obtener la vida eterna? Esta gente ¿Qué haremos? Bueno El apóstol Le dijo Arrepentido Y deben creer En el Señor Jesucristo Para perdón De pecado Y bautizarse En el nombre De Jesucristo Para que reciban El don Del Espíritu Santo La Biblia es clara Cuando dice Que si confesamos Con nuestra boca Que Jesús Es el Señor Y que Dios Le levantó De entre los muertos Seremos salvos Porque con el corazón Se cree Para justicia Más con la boca Se confiesa Para salvación Versículo 38 Dice Pero le dijo Arrepentido En el arrepentido Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Es la promesa ¿Para quién es la promesa? Para el pueblo De Israel Para nosotros También los gentiles Mire como dice Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para cuanto el Señor Nuestro Dios Llame Quiero darle una buena noticia Para toda la raza humana Es esta promesa Del Espíritu Santo El don Del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Está en nosotros Hay santidad Cuando el Espíritu Santo Está en nosotros Hay paz Cuando el Espíritu Santo Está en nosotros Están los frutos Del Espíritu Ahora la pregunta Es para quién Es la promesa Para toda la raza humana Para todo hombre Para toda mujer Para los que están cerca Para los que están lejos Para los que nos están Escuchando en Asia Para los que nos escuchan En Europa Para los que nos escuchan En cualquier parte del mundo Para usted Es la promesa Del Espíritu Santo Pero debe recibir A Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador Y vendrá De la presencia De Dios Tiempo de refrigerio Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Esto se llama Un estudio Bíblico Para las personas Aquellas que quieren Convertirse En unos buenos Predicadores Y enseñar la palabra Vamos a ver El resultado De un hombre Totalmente convertido Y lleno Del Espíritu Santo El apóstol Pedro Dice el versículo 40 Recuerde que estamos Libro de los Hechos Y nos ocupa El capítulo 2 Dice Y con otras Muchas Palabras Testificaba Y les exhortaba Diciendo Se salvo De esta Perversa Generación Nótese bien La palabra Testificaba Es tan bueno Cuando nosotros Aprendemos Lo que significa Testificar Y si estudiamos Todo lo que Pedro Habló Él testificaba A base De las escrituras Los pergaminos Los profetas Profetas Joel Lo que dijo Joel Lo que dijeron Los profetas Acerca del Cristo Que iba a morir Y que también Iba a resucitar Como hace usted Para testificar Que usa usted Para testificar Seguro que busca Un libro verde Será que busca Otro libro Para testificar El libro Del espiritismo Lo único Que nosotros Tenemos que usar Es la palabra La palabra De Dios Y también Exhortar Les termina Diciendo Se salvo De esta Perversa Generación O sea Que si hay Generaciones Perversas Y que esas Generaciones Se siguen Moviendo En el Tiempo Y espacio Pero Dios Quiere que esa Generación Sea salva Y que venga A los pies De Jesucristo Porque lo escrito Escrito Está Versículo 41 Dice De la siguiente Manera Así que los que Recibieron su Palabra Fueron Bautizados Que debe hacer El hombre Cuando está oyendo La palabra Cuando se le testifica La palabra Debe tomar Una decisión Pedro le dijo Se salvo De esta generación Perversa Y luego 41 Dice que Muchos Recibieron La palabra La aceptaron Aceptaron Que Jesucristo Era el Verdadero Salvador Que no era María Que no era David Ese gran Rey Que ellos Admiraban Tanto Ese Rey Llamado David Que era el Padre De Salomón Ya no Era David Había Alguien Más Poderoso Que David Que era Cristo Que estaba Sentado A la Diestra Del Dios Padre Todopoderoso No era María Y dice Que así Que los Que recibieron La palabra Fueron Bautizados Vuelvo Al Versículo Que comencé Les Enseñaba Les Testificaba A través De la Palabra Eran Gente Madura De Israel Porque se Estaban Bautizando Porque era Para Perdón De pecado Como es Posible Que hoy En Cualquier Libro Le enseña Que cuando El niño Dice Hay que salir Corriendo Echarle Sal En la Boca Y Meterlo En agua Eso No parece En la Escritura Pedro Le decía Con muchas Palabras Le Testificaba Usted no puede Permitir Que usen De su Cuerpo Y de sus Bienes Si no está A través De la Palabra Ellos Recibieron La Palabra Y luego Eran Bautizados Está usted Bautizado Ya Aceptó Al Señor Hoy es Un día Especial Para que Todas Las cosas Cambien Y dice Y se Añadieron Aquel Día Como Tres mil Personas Tremendo Mensaje Hoy Siglo 21 Cuando hay Internet Cuando hay Todas Maneras Redes Sociales Para Comunicarnos No Conozco Alguien Que haya Predicado Un mensaje Y se Hagan Entregado Tres mil Pero Pedro Ungido Del poder Del Espíritu Santo A través De la Escritura Dice Que se Añadieron Como Tres mil Personas O sea Que la Iglesia Tiene Que Crecer Tiene Que Crecer No Podemos Caer En Eso De Decir No Que No Importa Que Sean Cuatro Los Que En La Iglesia Para Que Ellos Sean Transformado Por El Poderoso Evangelio Versículo 42 Y Dice Y Perseveraban En La Doctrina De Los Apóstoles Perseveraban En Que Perseveraban En La Doctrina Cuál Era La Doctrina De Los Apóstoles La Comunión Unos Con Otros Usted No Puede Estar En Su Casa Usted Tiene Una Iglesia Donde Congregarse Eso Se Llama Comunión Como Te Llamas Que Vives Que Haces Donde Haces Para Que Tengamos Comunión Y Oremos Unos Por Otro En El Partimiento Del Pan Y En Las Oraciones Este Primero De Mayo Que Es El Día Jueves Nosotros Nos ponemos Como Iglesia A Compartir El Pan El hermano Juan Pan Y Yo le doy Otro Pan Porque Esa es La Doctrina De Los Apóstoles Comunión Unos Con Otro El Hermano Juan Está De Acuerdo Conmigo Así Que Pastores Vamos A Disfrutar Todos Los Días En El Partimiento Del Pan En La Comunión Aquí En Los Matutinos Un Pastor No Puede Estar Por Allá Cuando Le Toca Hoy Aquí Vamos A Estar En Comunión Que Dios Les Bendiga Y Adelante Con Cristo Dios 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 Los Bendiga A Buena Panadería Explicó El Hermano Henry Hechos Capítulo Estamos En Capítulo 2 Versos 43 Y 44 Del Capítulo De Los Hechos Y Sobrevino Temor A Toda Persona Y Muchas Maravillas Y Señales Eran Hechas Por Los Apóstoles Todos Los Que Habían Creído Estaban Juntos Y Tenían En Comunión Todas Las Cosas Que Tremenda Bendición Dice Que Sobrevino Temor A Toda Persona El Temor Fue A Causa Del Derramamiento Del Espíritu Santo Derramamiento Que Básicamente Se Formó Un Glosismo En Otras Palabras Una Diversidad De Lenguas Y Dialectos Ahí En Israel En Ese Momento Habían Casi 16 Naciones Que Estaban Visitando A Israel A Jerusalén Y De Las 16 Naciones Comenzaron A Ir De Parte De Los Apóstoles De Los Disípulos Comenzaron A Hablar En Lengua Provocada Por El Espíritu Santo Y Ellos Entendían Sus Lenguas Por Esa Causa Estaban Sorprendida Y Tenían Cierto Temor Y También Porque Como Explicó El Director El Hermano Pedro El Apóstol Pedro Un Hombre Iletrado Un Hombre Que Cuando Habló Habló Como Si Fue Un Gran Doctor De La Ley Un Doctor Israelita En aquel Tiempo Estudiaba De 15 A 25 Años Para Ser Versátil En Elocuencia En Retórica Y Cuando Vieron A Un Pescador Sin Letra Se Sorprendían También Tenían Temor Que Maravilla Y Ellos Dice Allí Que Los Apóstoles Hacían Maravilla Entre Comillas Era A través De Los Apóstoles Aquí Dice Los Apóstoles Hacían Maravilla Pero En El Nombre De Jesucristo Por Jesucristo Amigo Jesús Todavía Hace Maravilla Si Por Ejemplo Usted Ama De Casa Madre O Padre Tiene Un Hijo Que Es Malo Rebelde Etc Etc Pero Si Usted Se Entrega Jesucristo Y Ora Dios Dios Puede Hacer Una Maravilla Transformar A Su Hijo Convertir A Su Hijo A Jesucristo El Otro Versículo También Dice Que Los Que Habían Creídos Estaban Juntos Estaban En Comunión Estaban Unánime Eso Solamente Lo Hace Jesucristo La Unidad En El Espíritu La Unidad Familiar Una Familia Dividida Si Uno Acepta Jesucristo Dios Puede Provocar La Unidad La Amistad El Amor En Esa Familia Es Una De Las Grandes Maravillas Que Dios Puede Hacer Amigo Dios Te Bendiga Y Dios Te Guarde Gloria a Dios Estamos Viendo En Esta Preciosa Mañana La Vida De Los Primeros Cristianos Que Maravilloso Es Esta Palabra Que Estamos Estudiando En Esta Mañana De Manera Que Los Versículos Que Me Corresponden 45 Y 46 Dice Así Y vendían Sus Propiedades Y Sus Bienes Y Lo Repartían A Todos Según La Necesidad De Cada Uno Y Perseveraban Y Perseverando Unánime Cada Día En El Templo Y Partiendo El Pan En Las Casas Comían Juntos Con Alegría Y sencillez De corazón Gloria A Dios Por eso De verdad Que Aquí Hay una Tremenda Lección Aquí hay Una enseñanza Muy grande Para nosotros Para la iglesia Actual Bendito Bendito sea El Señor Y es Que Aquí En primer lugar Dice Que vendían Sus Propiedades Y Sus Bienes Y Lo Repartían A cada Uno Según Su Necesidad O sea Que En esa Iglesia En la Iglesia La Primera Iglesia Que Hubo Que La Fundó El Señor Jesucristo Allí No había Pobreza Allí No había Mezquindad Allí Cada Uno Se Compartían Verdad Se Ayudaban Unos A otros Y esto Es Importante Amados Hermanos Y Amigos Porque Este Este Es Una De las Formas Pienso Yo Verdad Que Una De las Cuales Este La Iglesia Se Añadía En ese Tiempo Cada Día Más Y Más Porque La Gente Veían De Estaban Pendientes De lo Más Mínimo Que Hacían Los Cristianos En aquel Tiempo Y eso Como que Le Llamaba Bastante La Atención Porque Este Ellos Decían Bueno Seguramente Pues como Cada La Gente Se Entregaban Y Veían Que Que No había Pobreza En ese Tiempo Y Entonces Este Allí También Dice Que Perseveraban Juntos En el Templo Es lo Que También Podemos Ver Hoy Día ¿Verdad? Que La Perseverancia En los Templos En nuestras Iglesias En nuestras Congregaciones ¿Verdad? La Iglesia No debe Estar Separada Porque Una Iglesia Unida Es una Bomba Atómica Para La Humanidad Para El Mundo De manera Amados Hermanos Y amigos Que Nosotros Tenemos Que Estar Siempre Unidos Como Dice El Salmo 133 Mira Cuán Bueno Y cuán Delicioso Es Habitar Los Hermanos Juntos Y En Armonía Que Dios Me Le Bendiga Y Que Dios Me Le Guarde Me Corresponde El Versículo 47 Del Capítulo 2 Y El 1 Del 3 Alabando A Dios Y Teniendo Favor Con Todo El Pueblo Y El Señor Añadía Cada Día A La Iglesia Los Que Habían De Ser Salvos Vemos Aquí El Pueblo Juntamente Con Los Apóstoles Alabando Y Bendiciendo El Nombre Del Señor Y La Gente Entregándose Al Señor Escapando De La Perdición Echando Mano Del Evangelio Para Salvación De Su Alma Esto Produjo Un Gozo Una Paz Algo Especial Porque Era Dios Que Estaba Dentro Del Del Negocio Pedro Y Juan Subían Juntos Al Templo A La Hora Novena De La Oración Era Como dice El Apóstol Pedro Juntamente Con Su Consiervo Juan Continuamente Estaban Orando Estaban Clamando Y Miendo Porque En Verdad La Bendición Era Grande Pero También La Persecución Los Asediaba Por Trabajo Pero Pedro No Desmayaba Ni Tampoco El Apóstol Juan Ahí Estaban Trabajando Nos Dían Tremendo Ejemplo Nosotros Que En Las Persecuciones En La Lucha Tenemos Que Avanzar Hacia Delante Cueste Lo Que Cueste Estamos En La Mano Del Señor Amén Nos preparamos Para La Conclusión De El Día De Hoy En Los Matutinos El Licenciado Juan Rafael Luque Llevará La Palabra Del Señor La Lectura La Llevará Nuestro Hermano Pastor Argenis Cáceres Y se Encuentra En el Evangelio Según San Juan Exactamente En el Capítulo Uno Y los Textos Versículos Es el Trece Y Catorce Que Dice Así Los Los Cuales No Son Engendrados De Carne Ni De Voluntad De Carne Ni De Voluntad De Varón Sino De Dios Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y Habitó Entre Vosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y De Verdad Padre Gracias Tu Palabra Ha sido Leída Pedimos El Buen Descendimiento Cuando Nos Preparamos Para La Conclusión Del Día De Hoy Usa Tu Siervo En El Nombre De Jesús Te Lo Pedimos Amén Y Amén Amén Que Dios nos Diga Gracias Al Señor Jesucristo Ya Vamos A La Conclusión Del Día De Hoy Y Estamos Ubicados En El Libro De San Juan Capítulo Uno Ahí Se Habla Del Verbo El Verbo Hecho Carne Que Es El Verbo Es La Palabra Esa Palabra Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Es El Mismo Señor Jesucristo La Biblia Dice Que A Lo Suyo Vino Y Lo Suyo No Le Recibieron Ah Pero Dice La Biblia Más A Todo Lo Que Le Recibieron Que Pasó Le Dio La Potestad De Ser Llamados Hijo De Dios Potestad Significa Un Poder Cuando Una Persona Da Un Poder Para Que Actúe En Nombre De Él Esa Persona Tiene Que Firmarlo Firma Ese Poder Yo Le doy Un Poder Al Hermano Henry Para Que Después Que Yo Me Muera Este Él Se Quede Con Yo Le Firmo Un Documento Y Él Con Ese Poder Puede Reclamar El Ministerio Ahora Ese Es un Poder Eso Fue Lo Que Hizo El Señor El Señor En Que De Que Manera Nos Dio Ese Poder De Ser Hechos Hijo De Dios Le Parece A usted Poco Esa Broma Eso Es Grande Hermano El Poder De Ser Llamados Hijo De Dios Pero Esto Aquí Hay Una Condición Dice Los Cuales No Son Engendrados De Sangre Engendrados De Sangre Es De Un Hombre Y Una Mujer Se Unen Dos Sangres Aparece Una Criatura Ni Tampoco Fue Que Se Pusieron De Acuerdo Entre José José Y María Para Ser Un Bebecito No No Señor Ahí José No Tuvo Nada Que Ver Sencillamente Hermano Querido El Señor Hizo Todo El Trabajo Aquí Dice Los Cuales No Son Engendrados De Sangre Ni De Voluntad De Carne Ni De Voluntad De Varón Sino De Dios O sea En Otra Palabra No Fue Que Los Padres Planificaron Hacer Un Bebé Más Como Hoy Lo Hacen Dicen Bueno Este Año Vamos A Vamos A Engendrar Uno Y Así Que Hay Que Esperar Y Cuando Vuelvemos A Hacer Otro No Dentro De Tres Años Ay Dios Mío Señor Jesucristo Entonces No No Fue Planificado Por José Y María De Tener Un Bebé Tener Un Niño No Señor No Fue Engendrado Por Voluntad De Hombre Ni Por Voluntad De Hombre O De Varón Sino De Dios El El Mismo Dios Fue Que Se Complació En Utilizar Una Mujer Llamada María Que sirvió Solamente Como un Vaso Como un Vaso Donde Dios Mismo Dice que La sombra Del Omnipotente Vino Sobre María Y Ahí Puso A Jesucristo Dentro Del Vientre De María Quien Planificó Eso El Padre No Fue Que Los Hombres Se Pusieron De Acuerdo Para Para Que Viniera Un Muchacho Así Así No Fue Nuestro Padre Celestial Hacía Falta Hermano Que Viniera El Mesías Que Viniera Jesús Porque El Pueblo Estaba Desbandado El Pueblo No Sabía A quien Creía 400 Años Atrás Hermano Israel Había Quedado Sin Profeta Había Quedado Como Se Dice A la Deriva Y Mi Padre Celestial Hizo Una Tremenda Reunión Allá En El Cielo Se Reunió Con Su Hijo Jesucristo Se Reunió Con El Espíritu Santo Y Le Dijo Bueno Aquí Hay que Hacer Algo Esa Gente Están Como Los Animales Allá No Hay Quien Lo Salve Porque Todos Son Malos Son Pecadores Tenemos Que Hacer Algo Es Necesario Enviarles Un Salvador Y Y Señor Jesucristo Se Presentó Como Voluntario Yo Voy Así Como Lo Dijo Isaías A Quien Enviamos Y El Dijo Eme Aquí Señor Jesucristo Siendo Dios Porque El Siempre Fue Dios Siempre Ha Existido Existió Y Ha Existido Y Existirá No Tiene Fin Pues El Estaba Ya En El Cielo Con Su Padre Tenía Todo Ahí Tremenda Gloria Que Tenía Mi Señor Jesucristo Y Dejó Todo Eso Dejó Toda Su Gloria Dice La Biblia Para Venirse A Meter En El Vientre De María A Sufrir Aún Desde Antes De Nacer El Señor Jesucristo Sufrió Lo Persiguieron Imagínese Usted Lo Que Un Viaje En El Viaje Ese Desde Desde Belén Hasta Nazaret No Desde Nazaret Hasta Belén Que Tenía Que Dar A Luz Donde Tenía Que Nacer Hermanos Queridos Cuanto Sufría Ese Niñito Ahí En El Vientre De La Madre Dígame Dígame Es Un Burrito Y Es Burro Tanto Que Brinca Como Le Haría La Pobre Panza A Esta Mujer Cuanto Se Golpearía Ese Niño Ahí Esa Panza Menos Mal Que Están En 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 Agua Y Eso Era Como Andar En Un Colchón De Agua El Burrito Sabanero Que Pasó Hermanos Queridos Pues Viajó No Le Pasó Nada Al Niño Ocho Nueve Meses Se Va De Aquí A Caracas En Un Carro Viejo Usted Cree Que Ese Niño No Se Estropea Claro Que Si Si La Madre Se Estropea Los Híos También Se Estropean Entonces Pero Ahí Empezó El Señor A Sufrir Hermano Cuando Nació Lo Persigué Después Lo Querían Matar Sufrió Mi Señor Bastante Pero Él Vino Con Un Propósito Era De Traer Luz Es El Propósito Principal De Traer Luz Aquellos Que Andaban En Tiniebla Dice El Verso 14 Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Quien Fue Ese Jesucristo Y Dice Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Vimos Su Gloria La Vio Juan Claro Que Si Porque Juan Estaba Ahí Vimos Su Gloria Gloria Como Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y De Verdad Está Hablando Alguien Que Estuvo Ahí Presente Que Vio Como El Señor Hacía Milagros Levantaba A los Muertos Libertaba A los Cautivos A los Ciegos Los Ponía A ver Hermano Él Había Visto Su Gloria Él Daba Testimonio De Que De Verdad Jesucristo Es El Hijo De Dios Nosotros También Testificamos De aquí Del matutino Que Jesucristo Es el Hijo De Dios Y que Nos ha dado Vida Y vida Eterna Que Dios Me le bendiga Y que Dios Le guarde Gloria Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios El versículo 9 Dice Aquella luz Verdadera Que Alumbra A todo Hombre Venía A este Mundo Aquella Luz Verdadera No está Hablando Del Sol Porque Quizás Cuantos No pensarán Que la luz Verdadera Es el Sol Pero hay Personas Que están Ciegas Para ellos No brilla El sol De ni de día Ni de noche Se está Refiriendo A quien A Jesucristo Jesucristo Dice en su palabra Yo soy La luz Del mundo En el mismo Evangelio Según San Juan Está explicándone De que Aquellas personas Que cuando El Señor Viene a su vida Resplandece La luz Del evangelio Jesucristo Mismo Resplandece En nuestras vidas ¿Por qué? Porque Que en un tiempo Estábamos En oscuridad ¿Cuál era la oscuridad Nuestra? Aún Teniendo los ojos Buenos Para contemplar El día La mañana El sol La noche Pero estábamos En oscuridad ¿Por qué? Porque caminábamos Tras las cosas Del mundo Y en caso Entonces el Señor Vino Y nos rescató Ahora si tenemos Esa verdadera luz Que es Jesucristo Él ha resplandecido En nuestra vida Por tanto La palabra del Señor También nos enseña Que ninguna comunión Tiene las tinieblas Con la luz Una vez que nosotros Hemos llegado A los caminos Del Señor Ya las cosas Viejas pasaron Todas son hechas nuevas Entonces tenemos La luz de Cristo Morando en nuestros corazones Y nunca más Estaremos en oscuridad Porque de ahora en adelante Una vez que nosotros Una vez que nosotros Partamos esta tierra La luz verdadera Sigue alumbrando En nuestras vidas Porque en el cielo La nueva Jerusalén Sigue estando el Señor Como la luz mayor Dios le bendiga Y Dios le guarde Gloria al Señor Gloria al Señor Me corresponde el versículo 10 Dice En el mundo estaba Y el mundo Por él fue hecho Pero el mundo No le conoció Aquí habla Que nuestro Señor Jesucristo Ya estaba en el mundo Jesucristo Ya estaba aquí en la tierra Hecho hombre En cuerpo Alma y espíritu Nuestro Señor Jesucristo Había descendido Ya aquí a la tierra Pero muchas personas No le creyeron No le conocieron A pesar de Todas las obras Milagros Prodigios Que nuestro Señor Jesucristo Hacía aquí en la tierra La gente no querían Aceptar Que era el Mesías Que era el Hijo de Dios Quizás Por su incredulidad No creían en el Señor Pero Jesucristo Estaba aquí ya en la tierra ¿Qué es lo que debemos hacer Para conocer a nuestro Señor Jesucristo? Debemos Meternos más En su palabra Leer la palabra del Señor Allí explica Perfectamente Quien es Jesucristo Quien es el Hijo de Dios Nosotros cuando llegamos Al Evangelio Nosotros comenzamos A conocer a Jesucristo Comenzamos a ver su gloria Comenzamos a conocer Sus maravillas Y a creer siempre en Él Si usted quiere conocer Al Señor Jesucristo Venga a sus pies Reconcíliese con el Señor Y verá quien es Jesucristo Y creerá y confiará más En el Señor Porque Él vino a este mundo Por su vida Por su alma Y Él quiere salvarle Que Dios me les bendiga Amén Gloria a Dios Que Dios nos bendiga Vamos Yo voy a estar leyendo El verso 11 A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Vemos que el Señor Fue enviado Como ya se ha venido hablando Nacido de mujer ¿Verdad? De una mujer hermosa Que el Señor permitió Que llegara El Señor Jesucristo Pero dice este versículo Que a los suyos vino Y los suyos no le recibieron Vemos que el pueblo de Israel Pues en ese entonces Cuando el Señor Jesucristo Fue a ellos No le recibieron Recuerdo que la semana pasada Se estuvo hablando de Cuando aquella turba Se levantó Contra el Señor Y en vez de pedir A Jesucristo Para que no lo crucificaran Pidieron fue a Barrabá ¿Verdad? Cuando dice que a los suyos vino A los suyos no le recibieron Hermanos Que lindo Porque yo Me he puesto a analizar Que si el Señor Jesucristo Hubiese Hubiese sido recibido Por los judíos La salvación no hubiese llegado Hasta nosotros Porque Dios permite Endurecer el corazón De ellos Hermanos Para que nosotros Como gentiles Recibiéramos también La salvación Y para esto Quiero leer un versículo Aquí en Hechos Capítulo Verso 28 Dice Ve a este pueblo Y dile De oído oiréis Y no entenderéis Y viendo Y viendo No percibiréis Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos Oyen pesadamente Y con sus ojos Y sus ojos Han cerrado Para que no vean Con los ojos Y oigan Con los oídos Y entiendan De corazón Y se convierta Y yo Los sane Saber pues que Los gentiles Envían esta salvación De Dios Y ellos Oirán La salvación La salvación De Dios Fue enviada A nosotros Los gentiles Y nosotros Si hemos recibido La palabra Del Señor Sabemos que Israel A la final ¿Verdad? Israel Todo Israel Va a ser salvo Pero era necesario Para que se cumpliese Esta palabra Una profecía ¿Verdad? Que él iba a ir A los suyos Y no le iban A recibir Que Dios Nos bendiga Gloria a Dios Dios les bendiga Me toca el versículo 12 Dice así Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos De Dios Que gran privilegio ¿Verdad? Eso no es Cualquier cosa Eso es algo Muy grande Querido amigo Que me está oyendo Porque hijo La definición De hijo Es descendencia Es familia Es linaje Es simiente De ese Dios Todopoderoso Si usted Es uno De los que se pregunta Que necesita Ver Para creer Déjeme decirle Que la Biblia Nos enseña ¿Verdad? Que bienaventurados Los que no vimos Y creemos Somos Bienaventurados Porque muchos Tuvieron la oportunidad De ver a nuestro Señor Jesucristo De andar Con Él De ver Todas las señales Y aún así No creyeron La Biblia Nos enseña En Juan 20 31 Dice así Pero estas cosas Se han escrito Para que creáis Que Jesús Es el Cristo El Hijo De Dios Y para que Creyendo Tengáis Vida La única manera Que usted tiene Para recibir Todas estas promesas Es recibirle Y creer En el Señor A través de esta palabra A través de las enseñanzas Que se dan aquí En el matutino Preste el oído Preste atención Porque a través De esta enseñanza De esta palabra Es que usted puede Conocer al Señor Y así puede recibirle Porque ninguno Que conoce al Señor Puede rechazarlo Sino amarlo Porque a medida Que le conocemos Le amamos más Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Que bueno Hemos oído La palabra del Señor Le hemos hablado Del Señor Jesucristo No le hemos hablado Aquí de otra cosa Sino de Dios De su palabra Y de nuestro Señor Jesucristo Que va a hacer usted Con el Señor Aquellos Lo despreciaron Lo apartaron Hacia un lado Usted que va a hacer Con el Lo recibe O lo rechaza Yo le recomiendo A todos los Que nos están Escuchando a través De la radio La televisión Que haga Lo que tenemos Que hacer Y es Reconocerlo Como nuestro Salvador Personal Y para eso Nosotros lo vamos A encaminar Nosotros también Lo vamos a hacer Vamos a ponernos La mano en el corazón Y vamos a pedirle Al Señor Que nos perdone Si ellos lo rechazaron Nosotros le decimos Te recibimos Señor Te recibimos Ellos te rechazaron Y muchos te rechazan Pero nosotros te recibimos Así que la mano en el corazón Y vamos a hacer La oración Del penitente Diga conmigo Dios mío Dios mío Gracias Gracias Cuando nosotros Nosotros no merecíamos Que alguien Muriese por nosotros Llegó Jesucristo Y murió por mí Y murió por mí Por toda la humanidad Para perdón de pecados Gracias Señor Jesucristo Por haber Derramado Su sangre En la cruz del Calvario Para limpiarme De todo pecado Perdóname Señor Yo sé que he sido malo He sido perverso Te he ofendido muchas veces Pero en este momento Confieso Todas mis faltas Para que tú me perdones Perdóname Señor Perdóname Y límpiame Con tu sangre Preciosa Yo no quiero perderme Yo quiero ir al cielo Señor Jesús Ayúdame Para hacerte fiel Aunque vengan las luchas Aunque vengan las pruebas Yo quiero seguir Adelante Contigo Dios mío Gracias Porque ahora soy Hijo tuyo Tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Gracias Dios Por ese regalo Tan precioso Tu hijo amado Que murió En la cruz del Calvario Por todos los pecadores Gracias Dios mío Te agradecemos Porque nos libraste Del infierno De que los gusanos De que los gusanos Nos cubrieran En el infierno Gracias Señor Somos libres Por Jesucristo Gracias Amén Y Amén 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 Amén